¡Qué pesada eres, tía! ¿No te das cuenta de que no me gustas? ¿Y por qué? Porque a mí me gusta otro tipo de mujer, tía, no tú, déjame tranquila. Pero mírame, fíjame, hombre. Estás muy cañija, tía, déjame. ¡Qué cañija, cañija! ¿Tantos años juntos? Ay, mary, ve, búscate a otro por ahí. No seas pesada y no visites mi perfil. No sé qué he hecho tanto tiempo junto a ti. No te pareces a lo que me gusta a mí. Ay, mary, bí, ahora sí que soy feliz. Ya tengo claro qué es lo que me pone a mí. Me cojo la ave y todos los findes vengo aquí. A una disco que hay de gordas en Madrid. Las cegadas son muy repelentes, las gorditas son más buenas gentes. Las dos model para la revista una gorda y bien guapa me enciende la chispa. Mira, por favor, oh, échate pa' ya, ya. Me pongo muy burro, me pido una copa mirando las gordas bailar. De frente y de lado me pongo bellaco, no sé lo que pasa conmigo. Yo quisiera temida contigo, qué cuerpo, qué flip, que pierda los estivos. De repente, tra, tra, me tengo que sentar ya. Me cago en mis mulas, qué buenas que están. Es desesperante verla, esta tipeja que me amarga la vida. Las gordas ya son parte de mi vida. Por eso quiero regalarles todo mi cuerpo para ellas. Ay, mary, bí, qué es lo que me pasa a mí. Que veo grasa y es que me pongo a morir. Mis coleguitas me critican y a mi plin. Una gordita es lo que me hace a mí feliz. Ay, mary, bí, bí, cate a otro por ahí. Las lagartías las quiero lejos de mí. Soy cazador que busca o saco un penegrí. Me pongo loco cuando cate un michelín. Tú pones el bacon, yo pongo la nata. Y en unos minutos somos carbonara. Y la que vale, vale. No me gustan las tis, tú una pantalilla. Me gustan las gordales. Ay, mary, bí, balas gordas para mí. Que desbarrame cuando me vengo a Madrid. Las tallas grandes son la bomba para mí. Viva las gordas y cómo me gustan a mí. Ay, mary, bí, qué es lo que me pasa a mí. Que veo grasa y es que me pongo a morir. Mis coleguitas me critican y a mi plin. Una gordita es lo que me hace a mí feliz. Que no lo entiendo, que no te gusta mi amiga. Que me gusta la gorda, tía, que te vea. Pero es que de verdad no lo entiendo. Que vayáis las dos, cariño, y a las que vengo. Pero es que no entiendo cómo te gusta. Que te vea, cariño.